¿Cuál es el gol de Carlos Hernández? Se me pareció mucho al gol que hizo Kenner el pasado domingo contra Grecia, ese y después, a ver, ¿qué se puede decir? Del partido dice Rodolfo, el de Cartago contra Limón, uno lo puede resumir como en el juego más aburrido de todo el fin de semana, ¿verdad? Y el Cartaginés incluido en los partidos más aburridos del campeonato. Llevamos dos aburridísimos y en los dos está el Cartaginés. Pero yo no sé, ustedes mandan, a ver, ¿a dónde se empieza? Porque yo creo que hay muchísimo que hablar. Claro, mucho hay que hablar. ¿De la Liga? ¿Escuchó a Benito Floro al final, en conferencia de prensa? Uy, terrible. Sí, ¿verdad? A veces uno espera que un técnico como estos sea, no sé, como más profesional en este tipo y que dé como argumentos, ¿verdad? No sé, pienso yo, si entrenó al Real Madrid, debería tener argumentos como de peso, que diga uno, mira, sí, estamos en otro nivel, en otro nivel. Y cuando usted escucha que todos los partidos son diferentes, y cuando usted escucha que de eso no quiere hablar, que solo habla de una cosa, no sé, a veces se ve limitado. Sí, me vengo bajando del avión. Pero ese ha sido el discurso de Benito Floro desde el campeonato anterior. Bueno, yo sinceramente, lo que no entiendo, ayer lo escuché por completo, la conferencia de prensa, ¿cuándo un técnico dice qué se habla y qué no se habla en una conferencia? Sí, sí. Si él llega, como técnico de Alajuelense, de cualquier equipo de la primera división, se sienta, para que los medios de comunicación hagan las consultas que crean importantes y pertinentes, ¿por qué él tiene que marcar los temas? ¿Qué responde y qué no responde? ¿De qué quiero hablar y de qué no quiero hablar? Y al final las preguntas no son de los periodistas, o sea, es la oportunidad que el aficionado conozca el criterio del entrenador. Son temas que el aficionado quiere escuchar y que él simple y sencillamente le dé la espalda, no le está dando la espalda a los 10 periodistas que hay ahí escuchándolo. Pero eso bien formulada, la pregunta de la que ustedes hablan es que yo escucho la pregunta. Muy buena, la pregunta es muy buena. La pregunta le dice, sí, pero vamos a ver, yo creo que con Benito Floro se ha marcado. Daniel ahora dice, ¿quién decide qué se hable y qué no? Él lo decidió desde el día uno y me parece que sí le dieron visto bueno de que fuera así. Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero desde el día uno marcó la cancha y nadie se lo puso. Ok, entonces marcó la cancha. ¿Qué hablo solo del partido? La pregunta, yo recuerdo, la pregunta fue por Miguel Calderón, le pregunta, que viendo a los extranjeros, si no hay más, o si no hay jugadores más buenos. Más recursos en la cantera. Acá, en la cantera, en el país. ¿Estamos de acuerdo? Ok, la pregunta era evidentemente por el partido. Él, al no mencionarle el partido, no quiere responder. A ver, no sé, por eso. Pero eso ya ha pasado en otras conferencias, Pablo. Sí, sí, por eso. Y hay que seguir preguntando, aunque no le guste. Yo lo que siento es que más, si les gusta o no, cómo responde el entrenador. Es que voy a sonar como un defensor del técnico, y no voy a ser defensor del técnico, pero sí voy a ser defensor de las formas. Si se le quería cuestionar por Luqueta, que yo lo dije ayer en la transmisión, es un paquetazo. Entonces, cuestionele por qué Luqueta es lo que uno piensa. O cuestionele de Bosgüen. ¿Qué le vamos a cuestionar a Bosgüen? ¿Cuánto entró? ¿15 minutos? Ok, entonces, de Bosgüen no sé qué se le puede cuestionar. Pero yo lo que voy a es, si le van a preguntar, y si se marca la cancha sobre el partido, entonces pregúntele de casos específicos de Luqueta en el partido. Claro, es que ahí es donde está la línea, es que yo los entiendo a ustedes. A ver, yo los entiendo que ustedes quieren que haya una conferencia donde se hable de todo. Él marcó la línea desde el arranque, desde el inicio de su era acá, en Costa Rica. Pero es que no le están preguntando por la fórmula de la Coca-Cola, o sea, no es el súper secreto. Pero yo siento que más importante que eso, pero más importante que eso, de ver si el técnico responde o no a una pregunta ahí aislada de la conferencia de prensa, una pregunta más de la conferencia, yo creo que es ver que la liga no está funcionando. Y entonces es hoy más analizar que si responde o no preguntas, pues eso es... ¿Cuál entrenador responde todo en una conferencia? Aquí uno escucha... Don Carlos Watson, don Carlos Watson, responde, responde. Hay otros que lo que hacen es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Yo voy a esto, Pablo, y por eso lo tocaba, porque ayer durante el partido le hablaba de que Benito Floro consumía cartuchos. Y me parece que ese es otro cartucho que consume. Al tener esa comunicación tan floja, tan floja, me parece que el cartucho también lo quema, lo consume. Para mí ese es el responsable de lo que está viviendo la Juelense. En este momento hay una responsabilidad compartida. Usted tiene a los mismos jugadores de los últimos tres años y el resultado sigue siendo el mismo. Lo dije antes de empezar. Pablo, pero... Usted puede tener el Ferrari número uno, puede tener la mejor cancha del planeta, que si no tenés el equipo... ¿Y por qué yo digo que no tenés el equipo? Porque la Liga no salió a comprar jugadores de clase triple A en este campeonato. No salió a comprarlos. Pero ninguno lo hizo. Ninguno lo hizo. Herediano tiene jugadores dole A. Pero el Herediano tiene su baile por aparte. Pero estamos hablando del baile de la Liga. ¿A Zapriza sí lo hizo? ¿Triple A? A Benson, no es triple A, pero tiene jugadores un poco más altos. Y además había consolidado ya un equipo. La Liga no lo... No, ni consolidado equipo, ni contrató grandes estrellas. O díganme aquí cuáles son las figuras que contrató la Liga. Pablo, pero por ejemplo, yo ahora que lanzaba el tema de la respuesta de Benito Floro... Ustedes quieren tirar toda la responsabilidad al español. Y es lo más fácil. Yo digo la responsabilidad del técnico junto a los jugadores. Pablo, pero es que vamos a esto también. Con la respuesta ayer de Benito Floro ante la consulta de Luqueta, ya usted colocaba también el caso de Bozguén. Por ejemplo, lo de Luqueta, en el mercado nacional o en Liga Menor de Alajuelense, no existe un hombre mejor que Iván Luqueta. O que esté en igualdad de condiciones que Luqueta. Ayer lo respondió y ayer dijo... No, no, no hay. Entonces no hay. No, no hay. Él había traído a Luqueta porque le había parecido el mejor. Ya es una cuestión, pero es que, a ver... Pero es extranjero, Pablo. Pero sueno como que yo estoy defendiendo eso. Lo que estoy defendiendo, no estoy defendiendo nada. Lo que estoy es tratando de explicarles porque ustedes están viniendo al cuerpo. Ya respondió. Para él no hay como otro como Luqueta. ¿Listo? Si no. ¿Listo? Y lo aceptan en Liga Menor. Y lo aceptarán en Liga Menor. Y no hay una comisión técnica que le pueda decir... No, no hay porque él es el gerente deportivo también. Ahí está el error. Y ya le colocaron a Nazar. Ya le colocaron a Nazar como su gerente deportivo. Porque ya la función o la doble función de Benito Floro ya está quedando en duda. Y un detalle, Pablo. Es responsable directo porque al final él tiene un estilo y no sale. La Liga no tiene variantes. El mejor técnico del planeta. Tráelo a ese equipo. Llevamos tres años con el mismo equipo y la Liga no levanta. Pueden traerle a Benito Floro, al que fue el mejor técnico en aquel momento. A Javier Delgado. Puede traerse a este otro, al que está ahora en Pérez Celedón. Yacone. Puede traerse a aquel colombiano que está triunfando en Colombia. Torres. Hernán Torres. Tráigase un montón. Tráigase un montón de entrenadores. No es la misma Liga. Y es el mismo resultado. No, al final es el mismo resultado. No, pero el mismo resultado no es el campeón. Es el funcionamiento. El mismo resultado no va a ser campeón. Jamás va a comparar usted a ser subcampeón a tener este torneo o el pasado. Ser subcampeón es el primer perdedor del campeonato nacional. El liguista quiere ser campeón. Ustedes le están yendo de frente. Empezó mal la semana, Pablo, porque jamás va a comparar usted a un equipo que es décimo a uno que es segundo y llega a una final. Se están yendo de frente por la parte más sencilla, que es el técnico. ¿Qué técnico da motivos, Pablo? A ver, el técnico no está cumpliendo con lo que dijo, pero hay un grupo de jugadores que tampoco cumple. Si no. No cumple. No, no, no. Entonces no pueden ustedes decir hoy, la responsabilidad es el entrenador completo. ¿Quién lo ha dicho? Ustedes están responsables. Bueno, yo quería hablar primero de Benito y luego de grupo. No sé cuánto está usted, Pablo. Estábamos primero hablando de Benito y luego hablamos del equipo. Yo primero hablé del discurso aquí, porque no sé si le ha puesto atención a lo que hemos hablado, pero aquí hablamos del discurso que para mí es. Ustedes han querido responsabilidad, Sara, los jugadores desde antes de empezar el torneo. Yo recuerdo que aquí los vinieron a defender a capa y espada al grupo, que son los mismos de siempre, los mismos jugadores de siempre los defendieron antes de empezar el campeonato. Recuerdo tuvimos una discusión como esta hace 22 días, donde yo insistía, es una cuestión más integral y no solo de una parte. Y lo sostendré. Es integral. ¿Cuáles son los mismos de siempre? El que pone la regla, Pablo. El que dicta la línea es Benito y Floro. O sea, primero usted, el que escoba los jugadores para ponernos es él. Entonces el primero responsable es él. Cuando le dieron los jugadores, él sabía que él era responsable. ¿Puede sacar 20 jugadores de la misma planilla del equipo? A ver, Harry, ¿usted qué está diciendo? ¿Qué es responsable? 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 ¿Qué es responsable de cambiar 20, 21, 22 jugadores? Es que no te quiero cambiar primero. No, primero no tiene que cambiar 22 jugadores. Primero. Primero no ocupa eso. Segundo. Segundo. La escogencia, los jugadores que llevaron, lo digo en el primer momento, no es un par de la liga.